¡Hola, mi amigo! ¡Suscríbete y escucha! en los textos y daros algunos pequeños detalles de cosas importantes que se nos vienen pues muy pronto, en menos de un mes tenemos el acceso a la beta así que hay que estar muy atentos al tema bien, imágenes nuevas, ¿vale? hay bastantes imágenes nuevas también hay imágenes que ya conocíamos, lo vamos a ver a continuación iré pausando el vídeo a medida que sea necesario pues nada, que he cogido frío bueno, ya sabemos lo que es santuario por cierto, no sé por qué, el traductor automático de Google está censurando la palabra diablo es un poco extraño, la verdad sobre todo teniendo en cuenta el contexto de los videojuegos, ¿no? bueno, ya sabes que, bueno la lucha entre el ser humano, entre el bien y el mal entre el ser humano y el mal entre los ángeles y los demonios, como dice ahí es de lo que va el juego de diablo y es de lo que va el mundo de santuario que es un mundo ficticio, ¿no? por cierto, a nivel visual el juego es brutal es absolutamente espectacular os voy a decir una cosa para que quede claro recuerda mucho al Diablo 2 y al Diablo 3 y al Diablo 2 Resurrected está claro que tienen un esquema ya visual prefijado para la saga Diablo y parece que están intentando mantenerlo el Diablo 3 era un poco caricaturesco el Diablo 2 Resurrected está basado en el Diablo 2 pero creo que con el Diablo 4 ya nos han dado la pincelada final de cómo quieren que sea a nivel artístico este juego porque, aunque se ve espectacularmente bien como podéis ver, gráficamente no es exigente ¿vale? Diablo, al igual que Diablo 3 no lo fue y Diablo 2 tampoco ¿por qué? porque Blizzard es muy lista en este sentido y dice, no voy a lanzar un juego con unos requisitos gráficos súper altos ¿vale? porque entonces mucha gente no podrá comprarlo eso pasó con Diablo 3 incluso con Diablo 2 Resurrected podrían haber metido gráficos con mucha más resolución texturas mucho más exigentes gráficos 3D mucho más exigentes para el PC o para el dispositivo pero han sido más listos en ese sentido de hecho lo han hecho con el Diablo Immortal Diablo Immortal funciona en un teléfono móvil o sea que, fijaos y se ve bien se ve muy bonito no se ve peor que el Diablo 3 o no se ve mucho peor que el Diablo 4 lo que os quería decir es que Diablo 4 va a ser lanzado para PlayStation 4 PlayStation 5 para Xbox son consolas y además consolas de la generación anterior de hecho ya se está empezando a hablar de la PlayStation 6 os va a imaginar y va a funcionar en esas consolas ¿de acuerdo? además de en PC quieren que funcione en todos los PCs y en todas las consolas posibles así que por eso no es un juego exigentemente gráfico pero y aquí es lo que vamos a ver a continuación esta señora es la directora artística del juego a nivel artístico el juego es 5 estrellas fijaos qué imágenes es alucinante aparte del detallismo que sí que la imagen tiene un detalle alucinante que tiene un detalle maravilloso es el arte es da igual o sea no importa que aunque no fuese 3D aunque fuese falso 3D aunque fuese dos dimensiones si mantienen esta calidad artística visual da igual la calidad gráfica que tenga no es lo importante no es importante la cantidad de colores o figuras o polígonos 3D ya nos habla de polígonos hoy en día ¿verdad? bueno no es importante que tenga una resolución de 4K de 8K ¿vale? porque eso no hace que el juego sea mejor es un error que cometen mucho sobre todo los jugadores de consolas ¿no? y en principio también ocurre bastante lo importante es que se vea bonito y bueno en Diablo 4 lo han conseguido ¿no? vamos a ver un poquito qué van comentando bueno por cierto se ven cosas importantes aquí se ha visto un teleport un transportador vamos por ejemplo entre otras cosas aquí se ven ya los entresijos de alguna ciudad voy pausando podéis ir pausando el vídeo si queréis leer bien el texto tranquilamente porque no voy a leer todo aquí mira mira me gusta mucho esta frase que está censurada grupo de personas que aman a Diablo claro como no van a censurar estos satanistas aquí ¿no? suena muy gracioso si lo pensáis vale environments entornos vale hay 5 zonas únicas o sea 5 grandes mapas 5 mundos dentro de dentro de este Diablo 4 dentro del mundo santuario ponen los nombres traducidos al español no son correctos lo vamos a ver a continuación vale recibieron mucha influencia de los artistas conceptuales los artistas conceptuales como acabáis de ver hace un momentito les mandaban bocetos dibujados a mano ¿de acuerdo? y luego esta gente veis esto es un boceto dibujado a mano luego esta gente tiene que llevarlo a gráficos en 3D ¿no? mira aquí pone Kazistán no sé por qué ponen Kazistán la verdad es que no sé por qué Google ha traducido de esa manera vamos a ver un pequeño mapa de cómo va a ser Diablo 4 para que lo veáis mejor Diablo 4 va a tener estas 5 zonas ¿no? Kejistán es el nombre bueno Kejistán o Kejistán no sé cómo en español sería Kejistán Dry Steps o sea llanuras secas podría ser ahora lo veremos cómo lo traduce Google Skosglen Skosglen está inspirado en Escocia de ahí viene el nombre Skosglen Fractured Picks los picos fracturados supongo en español aunque hasta que no salga el juego oficialmente en español todos los nombres que veáis o traducciones cogedlas con pinzas porque pueden ser incorrectas y Hawessar que sería la quinta y última zona ¿de acuerdo? porque vais a ver los nombres que nos van a venir a poner ahora Kazistán pues lo han traducido no sé por qué lo ha traducido Google sinceramente en lugar de dejar el nombre propio que aparece ahí bueno Kejistán es zona de desierto recuerda muchísimo al acto 2 de Diablo 2 Skosglen inspirado en Escocia como veis aquí ¿vale? no sé no sé Skosglen a qué nos podría recordar quizás al acto 2 de Diablo 3 podría ser ¿no? un poco ¿no? los picos fracturados los fractured peaks están inspirados en las montañas de los cárpatos de los cárpatos bueno no sé a qué zona podríamos decir que se puede llegar a parecer de las previas seguramente ninguna zona de Diablo hasta la fecha haya podido decirse que se parece a las montañas de los cárpatos ¿no? los pasos secos lo han llamado pasos secos a las Dry Steps son una especie de muestra de nuestra región desértica montañosa o sea otra zona desértica ya llevamos dos ¿por qué? ¿qué me estás contando? ah por cierto las fractured peaks podría parecerse al acto 1 de Diablo 3 podría ser ahora que lo pienso bien pensado podría ser eso ¿no? región desértica montañosa podría parecerse al acto 5 de Diablo 2 lo que pasa es que el acto 5 de Diablo 2 creo recordar que estaba nevada todas las zonas nevadas porque era una zona muy fría con nieve y hielo quitando la nieve podría ser como la región desértica montañosa podría ser como el acto 5 del Diablo 2 si no conocéis bien esos juegos a ver si estáis viendo este vídeo del Diablo 4 y no habéis jugado a Diablo 1 Diablo 2 Diablo 3 id corriendo a jugarlos están seguramente a precios ridículos el Diablo 1 está remasterizado en GOG.com por si queréis descargarlo de allí y vale 5 o 10 euros nada más remasterizado una maravilla el Diablo 2 está en la página oficial está en Battle.net vamos en la página oficial de Blizzard y seguro que está baratísimo pero os merece más la pena comprar el Diablo 2 Resurreted que es la versión remasterizada del Diablo 2 porque visualmente se va a ver mucho mejor y además podéis intercambiar entre la visión actualizada del juego o la versión vieja del juego o sea estáis comprando dos juegos en uno solamente cambia la skin pero es lo mismo y el Diablo 3 seguro que lo podéis encontrar tirado de precio pero merece la pena que lo compréis con la expansión Reaper of Souls y con el DLC del Nigromante porque seguro que vale poquísimo no creo que valga ni 20 euros todos los componentes del Diablo 3 lo que pasa con el Diablo 2 el Diablo 2 tiene expansión lo que pasa es que el Diablo 2 Resurreted ya trae la expansión también incorporada bueno y ¿qué tenemos por aquí? y como no no me quiero saltar ninguna de las 5 regiones Hawessar creo que está hablando de Hawessar ahora ¿no? y es así bueno pues zona como ¿sabéis una cosa? este mapa esta imagen que veis aquí me recuerda mucho Paz of Exide no quiero decir nada seguramente Diablo 4 haya bebido mucho de Paz of Exide lo veremos que se sintiera como geológicamente cierto o sea quieren realismo quieren que el juego bueno realismo dentro de la ficción dentro del universo dentro del mundo de santuario que sea coherente consigo mismo por cierto se ven hasta moverse hasta hasta las hierbas con el viento ¿no? es un detalle bastante relevante tener en cuenta me recuerda mucho al Diablo 2 la texturización de los personajes de los enemigos y los colores del mapa y este tipo de cosas ¿no? cascadas de agua causadas por el deshielo para que pueda ver la nieve derritiéndose en picos fracturados son cosas son detalles realmente realmente al final no importa esto realmente al final el videojuego en sí está debajo de todo esto es decir es el videojuego es el dinamismo de los combates la cantidad de posibilidades que tenemos a la hora de desarrollar a nuestro personaje las habilidades que hay las decisiones que tengamos que tomar en la partida eso es el videojuego todo lo demás todo lo que es visual gráfico es solamente el envoltorio del regalo el regalo está dentro y no tiene nada que ver con los gráficos ni con el nivel artístico pero desde luego algo que a nivel artístico a nivel visual a nivel gráfico te entra bien por los ojos te gusta te agrada de ver pues va a ser mucho mejor el juego lógicamente ¿no? o sea es importante acto 2 acto 2 de Diablo 3 Bill & Fenn en el Diablo Immortal por ejemplo aunque muchos los jugadores más hardcore de Diablo no habrán jugado al Diablo Immortal porque es un juego al que ha jugado digamos otro tipo de jugador que no conocía a Diablo normalmente normalmente yo jugué muchísimo al Diablo Immortal y he jugado a todos pero muchas veces ha ocurrido eso tengo muchos amigos que han jugado toda la vida a Diablo y han dicho Diablo Immortal no lo toca ni con un palo o sea yo recomiendo probarlo si no lo habéis jugado porque el juego está bien es gratis y es disfrutable muy disfrutable es buen juego buen videojuego quitando los micropagos el juego está muy bien lógicamente Dungeons Mazmorras es de lo que va Diablo Diablo es un juego de mazmorras es una RPG de mazmorras generalmente de temática de terror podríamos decir por eso el juego se llama Diablo y no tenéis más que ver por ejemplo el Diablo 1 no quiero hacer spoilers pero donde acabas yendo en el Diablo 1 donde acabas yendo en el Diablo 2 donde acabas yendo en el Diablo 3 donde acabas yendo en el Diablo Immortal y donde acabaremos yendo en el Diablo 4 no es ningún secreto bueno si es un secreto en Diablo 4 no nos han confirmado los actos finales del juego pero ya os digo que probablemente pues sean bastante terroríficos no quiero hacer spoilers porque a lo mejor hasta me estoy equivocando y al final no acaba Diablo 4 donde acaban los otros Diablos si queréis jugarlos adelante que ya digo son súper baratos Diablo 1, 2 y 3 se pueden comprar muy baratos monstruos vale dicen que han rediseñado algunos de los monstruos una cosa que comentaron hace unos meses durante el desarrollo del juego es que iban a lanzar familias de enemigos es decir los Imps los Goblins los Orcos los Demonios o lo que sea y todos iban a tener características en común y luego cambios aquí podemos ver que tenemos pues yo que sé aquí no sé qué son estos serán demonios o algo por el estilo demonio con un palo demonio con un bastón este posiblemente sea un mago si no son Goblins podrían ser incluso Goblins como los de el invocador de Goblins podría ser este y Goblins gordo con un hachago súper gorda dice que han cambiado que han rediseñado muchos de estos personajes estos son los que explotan seguro porque estos están en Diablo 3 llegan a ti corriendo y explotan y los han hecho un poquito más oscuros para que coincidan con el tono de Diablo 4 más aterradores esto es alejándose del Diablo 3 el Diablo 3 es una de las principales críticas que ha recibido siempre es que es un poco más infantil un poco más caricaturesco como para acercarse a todo tipo de jugadores para hacerse más universal más popular más casual también podríamos decir es una de las mayores críticas que ha recibido el Diablo 3 en su historia el Diablo 2 era muy crudo muy oscuro muy serio muy formal y en el Diablo 4 se ha vuelto a ello pero yo creo que más no sé si habéis visto el tráiler que lo subí aquí hace ya cuando salió pues hace ya muchos meses hace un año a lo mejor o más más dos años salió el tráiler más de ha pasado mucho tiempo bueno este juego va a ser mucho más oscuro mucho más terrorífico y mucho más truculente mucho más truculento posiblemente sea el más oscuro de toda la saga de Diablo desde el Diablo 1 hasta el Diablo 4 el más oscuro y más terrorífico y más aterrador las familias de monstruos son una forma de describir el grupo de monstruos una experiencia de combate bueno eso es obvio ha sido así siempre realmente como mola la esencia que tiene ¿verdad? es que si habéis jugado al Diablo 2 Resurrected diréis es que tiene mucha esencia del Diablo 2 y sobre todo también del Resurrected a nivel visual el Diablo 2 Resurrected es una maravilla la remasterización del Diablo 2 o sea que vampiros muertos vivientes o sea es decir nos vamos a encontrar pues dentro de los vampiros o de los no muertos o de los goblins o de lo que sea pues el típico cuerpo a cuerpo pequeño el típico caster es decir el que lanza hechizos o lanza flechas o lanza lo que sea el monstruo gigante de esa familia supongo que habrá bastante variedad en este sentido pero un poco que tengamos esa idea y por supuesto como nos van a comentar ahora a continuación porque el vídeo ya me lo estaba estudiando también lógicamente tiene que haber arañas no pueden faltar las arañas que están siempre en Diablo en todos ahora lo comentarán ahí están las arañas hay arañas ahí demonios esos espíritus creo que eran de invocados los hombres cabra no sé qué pasión hay con los hombres cabra en Diablo siempre están por ahí ahí están las arañas como decía las arañas son un recurso muy sencillo igual que las serpientes porque hay bastante gente que les tiene fobia que tiene aracnofobia y que bueno meter arañas en un videojuego pues siempre crea un regustillo especialmente feo y desagradable para muchos jugadores al igual que como decía como las serpientes o lo que sea a lo mejor tenéis fobia a las cabras pues hay cabras también o a las vacas va a haber vacas seguro que hay vacas siempre hay vacas la verdad es que el modelo 3D que estamos viendo ahí girando es alucinante o sea es terrorífico realmente vale el juego tiene muy buena pinta como os digo y todo apunta a que va a coger lo mejor de cada uno de los juegos de la saga lo mejor del Diablo 1 del Diablo 2 del Diablo 3 del Diablo Immortal de otros juegos ARPG famosos como pueda ser por ejemplo el Path of Exile porque el Path of Exile tiene cosas muy buenas también tiene cosas muy malas y que son las que ha hecho que no acabe de explotar o sea de que sí que es cierto que los jugadores hardcore de ARPG juegan mucho Path of Exile pero fuera de ese círculo no lo juega ningún jugador casual ¿no? entonces lo que os comentaba pues sí a ver es verdad que me he saltado un poquito bueno o sea por si no sabéis de que va Diablo 4 si es lo primero que estáis viendo del Diablo 4 va a ser un diablo de toda la vida con sus mazmorras y su desarrollo de personajes es un ARPG clásico pero no tan clásico porque también va a introducir conceptos de mundo abierto y de juego multijugador masivo es decir vas a poder interactuar vas a poder estar a la vez con el resto de jugadores de tu servidor aún no sabemos detalles sobre el tema de los servidores pero bueno puedes estar con muchas personas en una ciudad o haciendo eventos de jefe del mundo aquí dice jefe mundial la traducción bueno va a haber jefes del mundo creo que van a ser como raids de 20 jugadores luchando contra un monstruo gigante van a meter cosas como digo de mundo abierto de MMORPG un poquito si habéis jugado el Diablo Immortal va a coger un poquito de ese juego esto es de la esto por cierto este fue el primer trailer que nos lanzaron pues ya hace más de dos años probablemente como os decía por si no lo habéis visto y es realmente lo que tiene que ser Diablo aterrador terrorífico sangriento y cruel bueno solamente han puesto una pequeña imagen de ese trailer ¿no? pues como digo las ciudades van a ser mundos abiertos vas a poder interactuar con gente de todas partes esta es la cinemática que nos presentaron en el trailer hace ya más de dos años a lo mejor no habían empezado ni a desarrollar el juego todavía realmente no habían empezado a hacer todavía ni la no habían teclado ni la primera línea de código o no habían hecho casi nada gráfico pero ya tenían hecho el trailer porque así es como funciona Blizzard Blizzard sabe que las cosas entran por los ojos y en nivel visual es muy potente siempre bueno va a haber eso eventos masivos de jugadores con mucha gente haciendo cosas y cosas de ese estilo voy leyendo un poquito el texto por eso perdóname si me quedo parado un segundito por si hay algo que haga falta que comente bueno va a haber un montón de sorpresas es decir va a haber un montón de misiones secundarias eventos que salen en momentos concretos que tienen su propia historia su propia configuración como dice ahí su propio tipo de arte creo que el juego va a ser enorme por todos los años que han tardado en desarrollarlo la cantidad de gente que se rumorea que hay detrás de este juego y todo el cariño y la necesidad que tiene Blizzard de dar un puñetazo sobre la mesa y decir soy la mejor empresa de videojuegos de la historia y lo tengo que demostrar con este juego eso es lo más importante yo creo porque llevan unos cuantos años de sabis pues que Blizzard no está precisamente con no tiene una buena imagen de la gente y tienen que resarcirse tienen que pegar un puñazo sobre la mesa y además Microsoft ahora está detrás de Blizzard porque ha comprado Activision Blizzard que es la empresa a la cual pertenece Diablo y creo que creo que Microsoft sabe hacer videojuegos sabe que las empresas trabajen bien a la hora de hacer videojuegos y que va a tener una influencia positiva el problema es que como Microsoft lo compró hace muy poquito seguramente la influencia ya ha sido pequeña pero seguro que algo ha aportado a que este juego sea todavía mejor por cierto se llegó a rumorear incluso que a lo mejor llegase a formar parte del Game Pass de Microsoft Diablo 4 pero olvidadlo o sea es decir de momento eso olvidadlo Diablo 4 va a estar en Battle.net y va a salir para Playstation 4 Playstation 5 Xbox pero olvidados de que vaya a estar en el Game Pass de Microsoft no se ha dicho nada no se ha remordado nada lo dudo muchísimo además ni siquiera se ha completado todavía la compra por parte de Microsoft así que olvidados de que forma parte del Game Pass que habría sido un chollazo porque en el Game Pass siempre incluyen los juegos nuevos que lanzan y vale el Game Pass tiene ofertas muy a menudo es súper barato pero sobre todo creo que no vale mucho dinero para la cantidad de juegos que te dan pero bueno olvidados de ello vale los teleports los de transportadores dice que nos llevarán algunos de ellos supongo a cuevas criptas y está diseñado para cambiar cada vez que entras en uno hay docenas de pueblos y ciudades con los que te encontrarás vale esto es importante porque normalmente en Diablo suele haber una ciudad en cada uno de los mapas en este juego aunque no estoy yo seguro esto no se ha confirmado ni han dicho nada concreto si miramos otra vez el mapa y hay cinco regiones generalmente generalmente no siempre tiene por qué ser así ni tiene por qué ser exactamente así pero generalmente es una región o podría ser una región por cada uno de los actos es decir acto 1 en que aquí están acto 2 dry steps ¿sabéis? entonces veo cinco cinco regiones y podría tener cinco actos en el juego los diablos tradicionales han tenido el Diablo 2 y el Diablo 3 han tenido cuatro actos y luego la expansión les aportó el quinto acto entonces no sé si este juego quizás Diablo 4 va a tener cinco actos ya de lanzamiento y no sé si habrá una expansión no se ha hablado para nada de expansiones no sé si lo estarán pensando lo sabremos con el paso de los años lógicamente es muy pronto para saberlo pero una de las características es que siempre suele haber una ciudad por cada región o por cada acto y aquí nos están diciendo que va a haber docenas de pueblos y ciudades diseñados para ser centros también hay que tener en cuenta que este juego va a ser va a ser con la idea de ser un multijugador o sea de ser mundo abierto entonces claro hacen falta más ciudades más pueblos más zonas en las cuales los jugadores puedan refugiarse interactuar crear clanes porque va a haber clanes va a haber muchas cosas de ese estilo y eventos de todo tipo entonces van a hacer falta más ciudades y además si realmente va a ser un mundo tan grande tan tan grande han prometido y lo va a ser seguro porque hay monturas es decir tu personaje se va a poder montar en un caballo y salir corriendo ¿por qué hace falta que se monte en un caballo? porque el mapa es muy grande lógicamente esa es la razón aparte de los teletransportadores hace falta más capacidad de movimiento ¿no? para discover y descubrimiento en Diablo 4 nos lo están censurando la palabra Diablo realmente puedes caminar por santuario o sea es un mundo abierto es un lugar enorme que puedes explorar sin problemas pero sin cargar entre zonas vale o sea no va a haber tiempos de carga o sea lo dicen a ver eso de los tiempos de carga es una cosa espantosa y es que es una cosa que deberían intentar forzarse en erradicar de todo tipo de videojuegos porque rompe completamente la experiencia del juego y este juego va a ser un juego que nos va a sumergir en un mundo en una experiencia que queremos disfrutar de la mejor manera posible ¿no? ahí está experiencia inmersiva lo que me encanta es que puedes ir en una dirección y puede que te estén buscando una misión en particular un elemento y se encontrará con una fortaleza que no ha explorado antes básicamente el juego va a ser gigante y si no vamos a parar de explorar descubrir y encontrar cosas que quizás no hayamos encontrado nunca eso incluso en el Diablo 3 que es un juego que tiene muchísimos años y que he jugado muchísimas veces de vez en cuando meten alguna pequeña misión nueva alguna cosita nueva y siempre que juego la verdad es que en los últimos años poco a poquito pero siempre que juego me encuentro alguna pequeña cosita nueva todavía en Diablo 3 y no tiene tantas Diablo 4 va a haber muchísimas más así que seguro que estaremos años y años encontrando todavía cositas nuevas como jugadores individuales ¿no? Tonaladas de diferentes tipos de eventos en el mundo ha sido creado para sentirse lleno de cosas para encontrar lleno de secretos que traducción para descubrir lleno de personajes bueno están traduciendo de un poquito regular regulinchi a ver tenemos estos altares para Lilith altares para Lilith que si puedes encontrarlos te darán un beneficio permanente para todos tus personajes algo del juego como que para siempre ¿sí? beneficios para siempre esto tendrá matices ¿vale? no creo que sean realmente para siempre o serán beneficios muy pequeños serán como subidas de nivel pequeñas o algo por el estilo bueno los eventos de mundo van a ser brutales creo que comentaron hace unos meses que iban a ser hasta para 20 jugadores simultáneos ¿no? son tan grandes que la cámara en realidad tiene que alejarse eso me encanta me encanta que el juego tenga su perspectiva isométrica que ha tenido siempre desde el Diablo 1 ¿vale? que la mantenga pero que para este tipo de eventos la cámara se aleje para que además sean más más masivos en ese sentido la oportunidad de luchar contra estos jefes con tus amigos o con extraños para derrotar a estos enormes jefes jefes de mundo se la llaman realmente creo un mundo que vale la pena un mundo que vale la pena explorar nunca a ver en Diablo siempre ha habido exploración pero nunca ha sido algo principal ni relevante ni algo que a lo que los jugadores se hayan dedicado realmente a explorar porque no ha tenido tanto mapa o tanto hueco que explorar pero aquí están haciendo mucho hincapié en ello va a ser un juego muy muy grande y me gusta mucho esa idea tenía que evolucionar Diablo no podía quedarse en un ARPG de mazmorras como ha sido siempre tiene que adaptarse a los nuevos tiempos y han querido meter lo máximo posible así que bueno ya lo sabéis en menos de un mes tenemos el Early Access una beta cerrada a todos los que hayan precomprado el juego así que estáis a tiempo de precomprarlo cualquiera de las tres versiones del juego la de 70 la de 90 y la de 100 euros cualquiera de las tres versiones os va a dar acceso a esta beta cerrada del 17 al 19 de marzo yo estaré jugándola ya os anunciaré si lo voy a estar jugando en directo o no porque no estoy seguro y no sé si siquiera si mi PC va a aguantar a emitir en directo el juego esperemos que sí pero bueno tendré que hacer pruebas y no sé siquiera si lo voy a emitir en directo prefiero grabar por mi cuenta y luego subir vídeos a YouTube ya veremos y luego sí ojo beta abierta si no queréis meter dinero en el juego sin haberlo probado no os preocupéis del 24 al 26 de marzo beta abierta gratuita podréis jugar todos aunque lo tengáis precomprado el juego todo el mundo podrá descargarlo y probarlo durante este fin de semana es una beta es decir es para probar cosas ¿de acuerdo? seguramente estén interesados en ver cómo aguantan los servidores ya os digo yo que en la beta abierta del 24 al 26 de marzo los servidores no van a aguantar se van a caer seguro ya os lo garantizo porque este juego es lo más importante de la década así que van a petar los servidores seguro en Early Access seguro que no porque habrá mucha menos gente jugando solamente los que hayan precomprado el juego pero esa beta abierta esa open beta del 24 al 26 de marzo tiene muy mala pinta así que nada más espero que el vídeo os haya gustado nos vemos en el siguiente hasta luego hola mi amigo quedó un tiempo y escucha conmigo y escucha y escucha